ok, manos de la obra Señor, darnos entendimiento y sabiduría y la capacidad de entender, comprender y estudiar en nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén here we go mire, estamos ahorita en, que día es hoy? creo que es 29, jueves mire, estamos en 29, 29 de julio mire, dice 29 julio, julio seguimos estudiando ok, es que página 2.79 en la página 2.79 estamos ok sorry ah si, estamos tomando caprizón mira, caprizón caprizón pues tengo sed sonido con y nos quedamos ¿Dónde está en electroterapia? ¿Dónde está en electroterapia? ¿Y dónde está esto? ¿Me lo cambiaste? ¿Y dónde está? Ah, bueno, entonces ya estamos acá ¿Dónde está en electroterapia? Y entonces tenemos electrogos Vamos a poner acá ¿Qué dijo? ¿Que estamos en julio 19? Parece Julio 19, no Julio 29 Julio 29 Julio 29 Julio 29 Julio 30 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 Gracias. 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 Estamos hablando del sistema de electroterapia, que es esto como un tratamiento para eliminar cualquier tipo de imperfecciones en la piel. Estamos hablando acerca de los tratamientos de electroterapia o lo que se le conoce como este.